Entre tanto, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano disciplinario de jueces y vocales en el país, a través de su presidente Omar Michel, ha confirmado este miércoles la suspensión de la juez en cuestión y ha justificado la demora de cinco años en la ejecución de esta sanción, señalando de que la juez estuvo de baja por haber contraído el COVID. Efectivamente, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria, el proceso disciplinario número 23, quebrado 2017, iniciado en fecha 12 de junio de 2017, a denuncia formulada por el ciudadano Jaime Plácido Eder Calderón, contra Jimena Mendizaba, lutado por las faltas disciplinarias graves, descritas en los murales 9 y 14, el artículo 187 de la ley 025, que es la ley del órgano judicial, que hace el régimen disciplinario, es que el Consejo de la Magistratura está dando cumplimiento a la suspensión de un mes sin goce de haber a esta servidora judicial, a esta jueza. Bueno, toda vez que este mandato, como tribunal de apelación, el Consejo de la Magistratura resolvió en su momento, pero no se pudo efectivizar, no se pudo notificar, toda vez que esta servidora judicial, la señora jueza, bueno, se había declarado que tenía COVID, ¿no?, que tenía Baja América, ¿no?, porque esto debía haberse ejecutorizado ya en enero pasado, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no?, una vez que se ha cumplido con todos los protocolos, con todos los procedimientos, es que el Consejo está dando cumplimiento a ese mandato legal, ¿no? solamente, ¿no?, se está resguardando el Estado de Derecho del debido proceso y todo lo que corresponde al procedimiento y al régimen disciplinario.